Y a pesar de la fuerte tormenta que afectó ayer la tarde en Nogales, pues eso es una buena noticia, reportar un saldo blanco y largo. Así es, así es. Esta tormenta azotó la región del norte del estado durante la tarde de ayer, martes, provocó la movilización muy fuerte de todos los cuerpos de rescate, pero ambos Nogales porque se ponen de acuerdo. Siempre participan, ¿eh? Sí, porque muchas veces salen en el otro lado, ¿no? Sí, se meten por los canales. Ha habido personas, digo, lamentablemente que salen en el otro lado ya. No, imagínate, te cuela por el túnel y ¿dónde le alcanza a salir vivo? Fue después de la una y media de la tarde cuando esta copiosa lluvia que se registró en la frontera acompañada de fuertes vientos y hasta granizo hubo, ¿eh? Inundaron varias avenidas, las clásicas avenidas. Ahí estamos viendo las imágenes, cómo arrastran los carros. Porque son ríos, allá las avenidas se convierten en ríos. Y esa no es un arroyo lo que estamos viendo, son las calles, son las calles que bajan de Nogales. Esa parecía la calle ahí de donde está Megacable, ¿verdad? Parecía o no. Bueno, este pudiera ser, también la avenida del Ensueño que es, tiene bajada, tiene una pendiente y por ahí se vienen unas crecidas muy fuertes de agua. La avenida Tecnológico, ahí las granjas que queda abajo en el centro ahí de Nogales, ¿no? Impresionante. Por ahí va a pasar ahorita la carreta del Chacho. Pensábamos que era un video viejo porque esto sucedió en la carreta del Chacho, pasó hace tres años, igualita, igualita. Y nosotros le seguimos la pista y acabó allá, allá, allá abajo. Ahí estamos viendo en este momento cómo están sacando de un carro, pues algunas personas están con el carro cubierto completamente de agua. Sí, miran, por ahí viene la carreta, creo que este es el video, pero además es sensacional porque pues esa carreta. Pero, te digo, ¿cómo se atreven? Ahí va el Chacho. ¡Ahí va el Chacho! Y atrás viene un carro, una camioneta. No, pero además sí supiste que puso Chacho un Twitter, no, en su Facebook puso, nos cambiamos de dirección. Bueno, mañana les digo dónde vamos a estar. ¿Dónde llegó el Chacho? Bueno, pues ahí está lo que pasó en Nogales, que afortunadamente, y hay que decirlo, saldo blanco. Eso es lo mejor de todo. Y bueno, pero acompáñenos y hágame un favor, entre a nuestro canal digital y suscríbase. Suscríbase para que reciba, pues, información y que esté conectado y se encuentre con la mejor de la información.